mucha lluvia aquí haciéndole un café a doña nora y que acaba de llegar tempranito desde allá de florida creo que hay y los muertos están apareciendo buenos días puerto rico buenos días mundo que lo que hay le dices gracias a dios en el día de hoy qué te va a decir qué me va a decir en el aeropuerto a puerto rico está bien para estar viviendo y lo de meri pero se mejor con una infusión de a esa edad a esa edad 85 años cuando un blog y ven y a la mala eres tú que se supone que tú lleves o sea que este es tu bebé se supone que mínimo vivir un biberón es lo que tiene que darle leche con quiz o leche con quiz de fresa ahora leche con canela es un súper correcto cuando va yo cierra el lector de bebida qué pasados y una semana sin mí el pollo al pollo de medina pero calito estoy contento me tengo muchas amistades diciendo que el señor el chiquito bajito mayor pero joven pero joven mayor pero joven sí por estatura que tuvieron tuvo más de que bar y guache y guache tipo fondido que se supone que tú sabes yo creo que es por pena o lo ven así un puntito cafécito tempranito de la mañana saca de bailar esto no hay si si no lo había ay a veces que sé que sí la cara de que porque qué mira este lo extrañé de verdad honestamente no manden un vídeo de ya porque este se lo va a pasar mañana el primero por cierto si va a salir de pasarle de ya después se volvió y medio pero mira el tuve en Nueva York lo va a ser espectacular los extrañé un montón por eso casi no los llamé este porque de verdad queríamos pasarla bien pasarla bien yo te dije que si está por ella me traerá una bola autografía de jimmy connor una que una bola autografía de jimmy connor dije eso allí y me sacó seguridad me sacó caballero eso fue en el 77 y que año estamos en el 22 2022 hace unos 55 años atrás este pero no la pudiste haber comprado allí la busqué pero no estaba la firma de él y yo no voy a traer una parcificada aprieto ¿sabes cómo es esto? ¿y qué nos trajiste? ¿y qué nos trajiste? mira mucha alegría mucha paz mucho cariño yo traje mi corazón que grande grande mi corazón es grande ¿qué te puedo decir? nada los extrañé pero volviendo a la batalla no hubo colateral damage papá no aumenté de libra caminaba 14 y 15 millas diarias este pero no era por gusto estaba llegó un momento bueno a base de los desayunos que tu enviaba ajá uff todos fueron brunch todos fueron brunch porque todos eran brunch de verdad que eran espectaculares este y paella saca la variedad esto es para doña Nori y el Bloody Mary de por la mañana ¿cuál es el mensaje positivo de hoy? ¿cuál es el mensaje positivo? el éxito es caer nueve veces ¿cómo es? el éxito es caer nueve veces ese éxito va bien acompañado y levantarse en 10 adivina quién escribe eso Carlitos no Bon Jovi sácala a bailar bueno mi gente que tenga un excelente día gracias por ver el mensaje positivo de hoy no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy arranca y le da esto a doña Nori para que esté contenta con su cafecito de por la mañana así que te deseo que tengas el mejor día de tu vida propóntelo mañana me toca a mí arrancar viejo voy para allá a ayudarte a montar ese pino no voy a avisarte a mi contigo vámonos, estás a tiempo vámonos, tenías bien los días estás a tiempo ¿por qué si tú regresas de allí? no, no, no bendiciones y salud bye